Bienvenidos al ASB Games, hoy campeonato del mundo y finalizamos la sexta temporada de este pro líder con el colombiano sbcito Imola Imola, es un buen sitio para poder competir este mundial porque el único mundial que hemos competido ha sido aquí y hemos repetido, porque el de la anterior temporada no nos convocaron porque era en llano y ahí no nos convocaron Vamos a ver quién es el líder de etapa, es el colombiano y Martínez, bueno vamos a dejar a Martínez por si acaso pero nosotros vamos con el de nuestro equipo, bueno Martínez también es de nuestro equipo, pero el que más media tiene de nuestro equipo ahora mismo es el colombiano sbcito que ahí va con su mayor de selección y vamos a ver, porque en el mundial que hicimos hace dos temporadas estuvimos entre los 10 primeros o 20 primeros no le hizo mal para tener la media que tenía en aquel entonces y ahora que tenemos una buena recuperación, una buena resistencia, un buen aguante y una montaña muy 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 decente pues tiene que competir por la victoria vamos a ver si se convierte en campeón del mundo si se convierte en campeón del mundo mejoraremos bastante no mucho más que lo que ya hemos mejorado pero pero ayudará para el tour de la temporada que viene vale vale, a ver si esto se va a hacer largo porque vamos a ir a por el primer tercio de este mundial que aún queda vale 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 primero avituallamiento cerca ya vamos a pasar dentro de... nada, ya está pasado el primer avituallamiento Primer tercio del mundial Complecado Ni nos han dado buena forma Bueno, es normal Porque aquí a final de temporada Ahí vamos A por todas A por el Open Tour Y eso Ayuda Para conseguirlo Aquí en teoría Pogacar Vienen garritos estos Vienen en el normal Porque se supone Vienen a tope del Tour Con lo cual si van a tope del Tour Aquí no pueden venir a tope Como nosotros Pero bueno Vamos a ver que pasa Porque aún queda Más de 100 km Tenemos cacho Todavía De tapa Madre de Dios La escapada Se va reduciendo En los minutos Segundo tercio Finalizado Y vamos a ver Que pasa Que pasa Pasa que va ya Bastante rápido Se va anotando Al Buena Durán Solo quedan 50 km Otros Vale Estamos aquí Una legrita Están quedando bastantes Y Martínez Y Martínez También Así es que Ha salido Ganahel En serio ¿Dónde está Ganahel? Se nos ha ido Se está faltando Vaya Vaya Sortean 20 km Hay que estar Atentos Atentos A cualquier Cosita Aunque Haría otra Subida Y nosotros Vamos a esperar Un poco A consumir Acá Quien se ha ido Vale Viene Me ha tocado Demasiado pronto Me pasa A mí Viene Vale Nosotros Estamos haciendo El lanzo Si Estamos haciendo El lanzo Vale No Se van a ir Ya se han ido Vale Vamos a ver Vamos a ver Que el equipo Está intentando A llevarnos Ahí se ha cortado Bernal En cuanto En cuanto Lo cojamos Vale Tu Bernal Y tu Vas a decir Tírale Vamos a ver Mientras Bernal Nos empuja Hace la carrera Hace la Alfen Venga 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 Chavales Venga A darle Vamos Bernal Vamos Martínez Vamos Vamos Equipo Vamos Vamos Equipo Vamos Equipo Nada Esto lo tengo Que hacer Bien Solo A ver Si no No llego Vamos Chicos Vamos Chicos Vamos 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 Colombiano Vamos Colombiano Vamos Colombiano Nada Primor Los Rocklitz y tal están ahí, pero estamos con los favoritos, ¿no? El Sao de Río que iba a los españoles, están también aquí. ¡Wow! El equipo español 3, con Enric Mas y compañía. Vale, nos hemos pillado a Rocklitz y a Van Aert y a Gaudú. Vale. Vamos a descansar un poco, tenemos al gel rojo también, fue 8 kilómetros. A lo mejor aún queda un poco de subida, en donde Ebener, Poel, Izaguirre y compañía quieren hacer algo. Sí, ahí está. Vamos a neutralizar esto. Y tenemos que controlar la carrera. Pues estamos entre los 14 mejores. Puede ser que se nos iban a ir, pero al final el equipo con Martínez y Bernal han reaccionado muy bien. Y ya el colombiano ha podido contactar con toda esta gente. Ahí van todos abajo. ¡Wow! Espérate, 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 que no me quiero comer ninguna curva. Vale. Perfecto. A ver, vamos a recuperar energía. Energía. Cuidado que ataca el colombiano. Cuidado que ataca. Cuidado que ataca. Cuidado que ataca. Cuidado que ataca. Ataca, ataca, ataca. El colombiano ha atacado. En... Falta 4 kilómetros y medio. Lo tiene clarísimo. Fogachar viene. Vienen, 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 vienen. Nah, contactan. Nah, contactan. Mierda. Mierda, contactan. Mierda, contactan. Mierda, contactan. Último kilómetro. Último kilómetro. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser que nos vaya a quitar el Mundial. El banar de los huevos. Pero sí, nos quita el Mundial el banar de los huevos y encima quedamos cuartos o quintos. Lo hemos intentado. He intentado sorprender, pero... Pero no. Se nos fue el Mundial. Cae los últimos kilómetros. Banar de los huevos. Es hasta mejor. Pues bueno. ¿Qué se le va a hacer? Nah, qué rabia, tío. Qué rabia. Se nos ha ido ahí en el... Faltando un kilómetro y cuatrocientos. Se nos ha ido a Takawaii. Nosotros lo hemos probado en cuatro y media. Pero no ha salido. Está el Belga de los huevos ganando este Mundial. Que te vaya bonito. No, al final cuartos. Bueno. Va progresando. Más ahí. Madre mía. Y la blue se hunda. Bueno. Claro, como ganaban a... Nos ha matido más... Más puntos. Bueno. Va a ser difícil ser... El mejor de esta temporada. Con el colombiano. Y eso que ha hecho una gran temporada. No mejoramos nada. Pues nada. No hemos mejorado nada. Pues si tenemos que acabar... Ah, vale. Que no, que es el directo. Es solo convertirse en campeón del mundo. Terminar el campeón del mundo. Ya lo hicimos. Hace dos temporadas. Vale. Pues nada. Pues hasta aquí ha sido el video de hoy. Si os ha gustado. Darle a like. Y suscribiros. Chao, chao.